Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. No está mal, ¿no? Está bien, está Gucci, está flama. ¿Dónde viene? Vale, viene con skins de arma, skins de attachment, amuleto, foto... Vale, se lo ve siempre. ¿Qué os voy a contar, no? Vamos a pillarla y no me la equipo desde ahí porque si no se me... Se me vuelve loco esto, aquí está, Libby. Vamos a ver. Ay, Milanko, gracias por haber sido mi niño. Oye, ole, ole. No, esto no tiene... Bueno, viene con el fondo. Viene con esta tarjeta que, mira, no le queda mal con ese fondo. Acuérdate que sorteo hoy, ¿vale, Milanko? Mi crédito es... Este sería el uniforme. Vale, y este sería la cabeza. Vale. Está mucho y mola. Está bien, mola. Y luego viene con esto... Way to win. Skin de arma que sería... Bueno, creo que es una mierda la skin de arma. Es que mira, no sé ni cuál es, de lo mala que es. Ahora tengo que encontrarla. Siempre esta... No, esta es de Rengoku. Usted, esta la queda guay, ¿eh? Esta tampoco es. Joder. Adivina tú cuál es la skin de la elite. Esta, no. Joder, pues sí que tiene skins este arma, cupón. ¿Esta? No. Joder, no sé cuál es, tío. Me acabo la puta. Siempre me pasa lo mismo con los elites, de verdad. Tiene que ser... Debe ser esta, ¿no? Yo creo que es esta. Estoy casi seguro de que es esta. El trader está muy chulo, sí. O es este. Joder. No, este es de Bravopack. Yo creo que es este. Bueno, será este la skin, yo que sé. Ahí está, ¿no? Con su attachment. Ah, no, no viene con attachment. Pues lo ponéis en negro que le queda muy bonito. O este. Y luego el amuleto, que es este. Que pues bueno. Yo es que los amuletos de los elites sin más. Hay algunos que están bien, otros que... Pues sin más. Estándar. Y... Bueno, lo mismo. La skin para pistola, para escopeta, imagino, ¿no? Más de lo mismo. Aquí está, correcto. Es este. La verdad es que la skin un poco sin más, ¿no? Un poco XD. Y luego la animación, ¿no? Que me la he saltado antes, que estaría aquí. Y ahora la gran duda, ¿no? Sus hologramas... ¿Cómo son? ¿Son con la skin elite o no? Está guapa, ¿eh? Mola, está bien, me gusta. A ver. Gracias a Dios, ¿eh? Yo pensé que esto jamás ocurriría. Por fin. Pues se la ve un poco rara, ¿no? Dios, se la ve fatal, ¿no? ¿Qué le pasa en el arma? ¿Esto se veía así antes? No, ¿no? Se ve muy raro, ¿no? En plan. No sé. Parece como lo que te llega por aliexpress, ¿no? Lo que no sé es... Lo que no sé es si... Si le pongo skins, yo creo que no, ¿no? Que es solo con el holograma ahí. No sé, se ve un poco raro, pero... Pero bueno. Pues ahí está. Es un ñuño gama. Bueno, vamos a jugar. No está mal, vamos a probarla. Bueno. Ya que estamos, vemos la animación. Elegancia. Eso las ha pirado a Sobalt, creo. Sí. Japonesas se levantan en España. Todo deprimente que obtuve estudiando algo para la universidad. México es el país donde más se consume y crea Club Pingüín. Es que tienen. Oye, ¿qué están viendo? Cuca, Pegorio. Todo trabajo mejor. Sí, Daniel. Abrir mi stream siempre es una sorpresa. Ya te gustaría. Vienen todos por... Por ping 5, por... 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 Muchas gracias, Dani. El sorteo, por si quieres entrar. Un sorteito. ¿Sabemos si hay alguien fuera? No va a nadie, vale. Dronea un dragón. La osa va al bridge. Dentro del dragón. He quemado una selma. Y quemada. No, solo una selma. ¿Qué hacen con las pems? Y otro selma afuera. Tengo uno conmigo. Me la ha roto, Riri, tío. Me la ha roto. ¿Me la ha roto, Riri, tío? Sí. Aguantame. El de uno por detrás, la llana. Ah, y la osa está con nosotros. ¿Puedes curar a tu vara o estás fuera? Estamos fuera. Estoy fuera. Tengo la llana además al lado. Joder. Ah, pinga. Qué susto. ¿Te curaron, eh? Ah, sí. Sí, si no picamos yo creo que ganamos. Tiene que pulsear. La osa está encerrada ahora mismo. Y ahora está tocada. Muerta. Está aquí, fuera. David, curate. David, curate. Ay, qué pesado. Parece que no hay nada. Sí, soy. Ahí va. Hay dos en... Su... Beto, Beto. Cago en la linchera. Sí, auto más. Miguel, bajan por dragón. Está la finca en 90. ¿Yendo hacia amarillas o qué? Amarillas, sí. Yendo en main main. Corre, repusé a trontero. Están amarillas. Mira, Yendo está en main. Falta un minimapa que me diga los pasos. Bichan aquí atrás. No, merda. Ok, vuelvo a matar. Yo no la he visto, pero ok. Monty en main. No, mamá pinga. ¿Por qué te pillas esa arma de mierda? Mira el recoil. Con otro arma lo habrías matado. Dejale que se sepa atrás. Se muere, se muere. Mira. No. No. No lo mato porque va bufada hasta arriba. El Daniel es un tío que vale. ¿Qué le voy a decir? Si le reforzó antes también lo que no hay que reforzar. Ya, pero joder. Cuidado cheater que por ahí he saltado. Yo antes me han matado. Llevo tres chetos descarados. Está fuerte la season de chetos. Sí, eso sí. No está la pared hecha. Vale. Joder, el recoil de este arma. Ha puesto una... Climor ahí. La finca está muerta. Parece que va a ser cafetería y demás. Sí. Hay algo con escudo. Ay, joder. ¿Qué hace? Ahí pingeando. Yo creo que ya no estará mirando Warden. Pinga. Monty es un yellow. Ah, no. Que se ha metido por main. Uno en main. Sí, sí. El... Si no he escuchado como rompo. Termite. Y... Bueno, ahí va el señor este. Van por main. No sabe. No sabe, ¿no? Da igual, déjalo. Muerto, muerto. Vale. Pues tiran fuego. No tengo. Ah, no, que no eres tan chanca. Vaya, eh. Mierda, este personaje. Tenemos el de fondo. Solo al fondo. Y uno por la espalda, eh. Callan aquí. A ver si rota. Si rota hacia el otro lado se muere. Pero un Karkan asegurado. A ver si rota hacia el otro lado se muere. A ti es pegada a la derecha, ¿eh? Me ha saltado. Me ha saltado por atrás. Que estoy flasiendo. ¿He saltado? No puede ser. Si me puede saltar. Maestro. Ay, que mal call, tío. Claro que puede. Ha saltado, me ha matado y ha vuelto para atrás. No puedes. Hay una línea. Es imposible que entre por ahí. No, pues tengo un desafío. Una vez que gane una ronda, entonces sí. Ah, o sea que por eso juegas con esos operadores. Está muy raro. Claro. Bueno, pues están arriba, talo que no sé es en qué lado. ¡Cago en la leche, tío! Iba a poner la Claymore ahí. Este ranking no ha jugado. No ha jugado. Ahí no importa. Abajo de aquí. A ver. Hay una mira. No tenemos el Jhin. Yo se está cerrado. Ah, no, olvídate, olvídate. Bueno, por otro lado. Dronear aquí, si podéis, y ya está. Bueno, la As. ¿Puedo quitarla? No, no, olvídate, olvídate. Dronear esto. El As es el Giri. Pájala tranquila. Bueno, lo bueno es que por aquí no pueden rotar si abrimos. A ver, el Top Dragon está limpio. No, hay un pasillo de... Me han roto el Dragon. No, 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 no. No, 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 no. Pinearon un A. Ahí está. Uy, qué buenos, tion. Está avanzando por... ¿Buena? Vale, el A está en A. A's en A, A's en A. Si podéis plantar en A. O sea, en B. No planto, no planto en B. No, el D-Bus está todo. Tenéis uno detrás, eh. Tenéis uno detrás. Está muy low. Behind the A's. ¿Hay uno en A? On server, seis, cinco A's. A's. Vamos a plantar. Bueno. Voy a plantar con el Giri. 15秒. No sé dónde está, eh. Main? Está en Bunker, creo. No sé qué me hace, tío. No ayuda al Bandit ni nada. El Bandit me falla por la espalda. No sé, muy bien. Ya se ha acabado tus desafíos, maestro. Ya vas a jugar como una persona normal. Me lo estoy pensando, eh. Me queda teman estar con escopeta. Ah, pero ese es para la defensa. Claro, es en defensa con el mute, eh. Sí, sí, en defensa. ¿Quién eres? Vamos a jugar en serio escopeta con Termite. Sí. No troles, tú. No juegues escopeta aquí con Termite. No, no. Es súper largo este mapa. Bueno, no me ríes. Venga, vamos a la puta, tío. No puedo matar a nadie en esta ronda. Está el maestro jugando a escopeta. Yo no puedo matar a nadie. Esta ronda está muerta. Mira, Lee. Tiene escopeta aquí, perro. Joder, yo no puedo matar a nadie. Tengo carta. Yo no puedo matar a nadie. Pues podéis... Mira, Lee. Tengo alguna escopeta. Hay una arriba, eh. Creo. Está el puto dron, tío. Ah, no. Es el agujero, es el techo. ¿Hay uno por dragón? ¿Se ha metido a gong? Uno en el turno. Dos. Dos en gong, tío. Dos en gong, tío. Joder. A ver, si puedo quitar el eléctrico. Bajando, bajando por el dragón. Chocodron, quidó. Voy a poder quitar el de bidones. Si queréis pillar bidones. Yo es que no puedo así, tío. ¿Qué hacéis? Y me han dejado en yo y creo que... ¿Qué os ha pasado? No sé, tío. Pero yo no puedo matar a nadie. Esta puta ronda. Hay dos, eh. La Zami sale de dragón. Se vuelve a meter. Vuelve a piquear. Se vuelve a meter. Si sale, te digo. En el otro lado... En el otro lado se puede... Ah, no, es en esos breaches. La cámara, David. Va a ser entrar por una puerta. Aquí la Ela en lockers. Ela es en lockers. Es has lockers, lockers. Holding their own P5 with pistol. He's over the room. No, 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 no. No, 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 no. ¿Puedes traerlas para acá? Bueno, porque antes me han matado... Me he puesto mira aquí atrás. Hay doble mira aquí atrás, eh. Me gustaría mal rusar a lo mejor cafetería. ¿Muerto el Doc? ¿O el... No sé qué es eso. Métete si eso, eh, mira. No, hay uno aquí en B. Otro en escargas amarillas. Hay uno en B, otro en escargas amarillas. ¿Tenía? ¿O el otro en escargas amarillas? ¿O el otro en escargas amarillas? ¿O el otro en escargas amarillas? No. No, es que está la mira aquí. Está difícil. Un pasillo. Se tira. Tira una candelol. Ah, te metes. Muerta, muerta. La metí. Vale. Vale. ¿Planto? Tiro candelita. Está abajo. Está abajo. A4. Lo ha tirado más. Joder, la que he fallado. Está en escalera. Bueno. Joder, la que he fallado, tío. He quedado sin mano. Es que con Tubarao ya me contaras tú cómo coño ganas esta defensa ahora. O sea, cómo la pierdes, tío. Te metes dos eléctricos. El mute y el tubarao. Bueno, el mute lo cambié a formularle. Me habéis encerrado en mí. Yo solo digo cómo la perdamos. ¿Cassel? ¿Qué? Te he quitado. Te he quitado eso. Joder. Vienen por todos lados. Quita mis castillos. Joder, miro cámaras. Joder, mute y mozi. ¿Algo más aquí? No se ve nada por las cámaras. Hay unos rapeleando igual está abajo arriba. Muy bien. Ahí sí. One is. Yeah, top. Flores. Vamos a hacer el call. No veo nada. Con las cámaras. No veo nada. Con las cámaras. Están quedándose sin tiempo. Vale, van a... Están a nivel todo en dormitorio. No tenemos jagger, hay que tener cuidado. Hay gridlock que tendrá granadas. Hay que tener mucho cuidado. Que estás ahí cruzado, ¿no? Vale. Cuidado hacking, que no te disparen a través de este suelo. ¿Cassel? ¿Qué? Que no te disparen a través de esto. Ahí está, han abierto eso. Vale, vale. Eso de hecho, si lo quitamos, quemamos instantáneo, ¿no? Tío, le estoy disparando. En serio, me mata igual van, tío. La gridlock en... No jodas. No jodas. Ten cuidado que no te maten desde este ángulo, ¿vale? Maestro. Tengo yo esta puerta, si entrasen. Por ahí. Han vingado a morir. Le van a lanzar un flash. No, porque no puse ya. 12 segundos. Estaban 2, 2. Se han colado, se han colado. En B, otro, otro, otro. ¿Vale? Vale, esta era de Fusor. Otro más, otro más, corto. Me empaga. Bueno. Vale. Espera, hay mute. Si podéis hacer debate. Voy. La del fondo no está... Puedo poner yo una. Por favor. Ah, no hay mute en la... Vale. Pues quito los bandits de blue. No se puede brichear. Larga también se puede brichear. Vale. Y sigue jugando escopeta el muy troll. Maestro, por ejemplo trollear, por favor. Hay una, hay una, eh. Me suelo arriba. Pues nada. ¿Puedes brichear... Menos... Coches de choque? Eh, puedo... Intentar brichear... Coches de choque también se puede brichear. Me han pillado el drone. Bueno. Coches de choque también. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no has entrado maestro? ¿Hay uno o qué? Hay uno arriba. Vale. Voy a dronearlo. No te mueras tú, eh. Me lo puedes dronear. No, no tengo drone. Vale, no. Vamos atrás. Está mirando hasta ti. Está ahí arriba, eh. Todavía. Baja, baja y entra, baja y entra. Ven por culo. Ven por culo. Me mato. No está en you. Joder. La que viene arriba de dragón. ¿Habéis bricheado por aquí? ¿Aquí? Sí, he bricheado todo prácticamente. No me falta barrio. Vamos. A la derecha de tro, ¿no? Le he fallao, tío. Le he fallao. Me he fallao. Me he fallao. Me he fallao. Joder, tío. Vaya puta troleada. ¿Uno pasillo de baño? No tienes hard derecha del bridge. Hard derecha, hard derecha. La partida me está tocando los huevos. No tengo Gracias, que limpio. Hay sorteitos, si quieres participar. Acuérdate. Vamos a ver. Me agarra a la alivi esta. Monty Avisarme si entra la visada Vamos a abrir así hacia abajo Para disimular Lo tiene Kapkan, ¿no? Sí, pero no da info Estás muteado, Kapkan Estoy, estoy, estoy Suben un drone por Yellow Uno, Cafetería Cuidado el Monty Cafetería, la llana Cuidado, Hacking, que dronearon desde este lateral Estoy yo esperándole, a ver si sube Vale, ahí está, muerto Bueno Han bricheado, ¿no? Otro Con laboratorio Acaba de ir embriando aquí la de Cristo Muy buena Chilling, 4-4 Un minuto y medio No sé si cruzar Es que Monty no sé cuán de solo está Miren Está muerto La cuchilla y le das en las piernas Vale, Defuser con nosotros Ahí la llana está conmigo Ahí la llana está, la cajetería El Fuser está en baño, ¿eh? Easy peasy Como están sin tiempo casi ¿Se ha metido el puntero? Está afuera Está afuera Está afuera, yo creo ¿Cómo se hace el puntero? 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 Ya, Monty solo No sé muy bien Está en sillas Detrás, detrás, Miguel Punto, punto ¿Dónde has salido tú? ¿De la brocha? ¿Dónde, tío? ¿Me estás volviendo loco? Pero yo no soy ese, tío Se pilla a escopeta Se pilla a escopeta Sí, pero bien que me carga el termita Con la escopeta Qué troll Me estás vacilando Y lo que no te has dado cuenta tú Es que yo soy el mejor personaje del juego Qué gracia 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 Primer Qué gratÑero